Música Mi nombre es William Omar Landrón Rivera Según mi pasaporte y otros documentos personales, así lo muestro Nací en San Juan, Puerto Rico, tengo 33 años y me conocen alrededor del mundo como Don Omar, el rey del reggaeton Hace 10 años atrás decidí cambiar mi vida y radicalmente convertirme en cantante de música urbana Esta es la verdadera historia de lo que sucede y que ustedes no pueden ver mientras este servidor y sus secuaces andamos recorriendo el mundo para llevarle buena música y lo mejor de nosotros Esta es nuestra vida on the road Bienvenidos a Los Ángeles, California Sol, palmeras y este servidor y todos sus secuaces acabamos de llegar a la ciudad para una super noche Watch yourself Soy el tipo de ser humano que prefiere conversar con quienes muestran cariño antes de conversar con quienes muestran curiosidad Por eso quizás la prensa y yo no somos muy amigos que digamos Los Ángeles, California es la cuna de grandes estrellas de la música del hip hop americano Pero esta noche, esta impresionante ciudad le da la oportunidad a este servidor de que sea yo quien haga historia Bienvenidos al Staple Center La casa de Los Lakers de Los Ángeles y la arena que verá como esta noche todos mis colegas de la música y este servidor nos adueñamos de ella y le damos vida a una noche llena de música Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Bueno, a trabajar se ha dicho Sonido, luces, 16 músicos, 12 bailarines, este servidor y 20 mil personas esperando para que esta noche seamos los reyes de la música urbana Bienvenidos al ensayo general del show Staple Center de este servidor Y justo cuando se supone que todos estemos trabajando comienzan las distracciones en ese momento Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles Kobe y todos los Ángeles Todos los Ángeles Pero sí, el rey está aquí ¿Has visto alguno de los Ángeles? Sí, los Ángeles, los Ángeles Es una familia, es nuestra gente FAMILY No, es una familia, no No, es una familia FAMILY, FAMILY Vamos a ver Vamos a ver Trabajo directamente todo lo que tiene que ver con mi show porque entiendo que nadie quizás puede tener una idea clara de lo que quiero mejor que la que tengo ya El cuerpo de bailarines siempre tiene que estar listo Ellos tienen la responsabilidad de hacernos lucir bien en todo momento mientras estemos en esa tarifa Soy un perfeccionista en bailarines Es decir que mis músicos tienen que estar a tiempo siempre pues tomo muy en serio esta completa hora que dedico antes de que comience el show Todo tiene que sonar perfecto Luces, sonido, DJ, bailarines Todo está listo para que esta noche seamos los reyes Justo después que termino el show busco a cada uno de los líderes de mi equipo y les dejo saber qué me gusta qué no me gusta qué podemos arreglar y qué no vamos a hacer en la noche de hoy Ahora de regreso al hotel a prepararnos porque esta noche Los Ángeles, California temblará nuevamente Tengo la oportunidad de ser admirado por muchos dentro del género y disfruto cada vez que los encuentro alrededor del mundo y son parte de mi show son parte de lo que soy y yo creo que en esta noche tanto Arcángel como Psycho tendrán una super oportunidad de disfrutar un momento grande dentro del género de la música urbana y una super noche entre ambos y una super noche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!